Quiero cantarte mujer No encuentro con qué palabras Quiero hablarte del amor De eso nadie sabe nada Quiero decirte quién soy Yo nunca sabré quién eres Las mujeres son opacas Los hombres son transparentes Y aunque lo sé no me importa Quiero cantarte mujer Te mereces una copla Es lo único que sé Perdona si digo poco Siempre será más, no sé Pero yo quiero cantarte Quiero cantarte mujer Sé que querrías marchar Pero nunca lo dirás Eres mujer muy decente Yo sé que lo pensarás Pero te canto Mujer Yo necesito Yo necesito cantarte Aunque solo sea una copla Es lo único que sé Mujer 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 Gracias.